Ey, del barrio para el barrio, ey Quien va a estar en el micro, puta Campamento de Ensenada, Buenos Aires Listen, ey, yeah, ey, ey Pido perdón a mi viejo y mi vieja por ser un desastre Le pido perdón a mi ciudad por no haber estado en su under No quería con giles juntarme, ni estar con raper que no riman nada y de fama tienen hambre Ya no voy a manijearla ni tampoco de nuevo escaparme Voy a laburarla por el honor de todos mis pares A todos nos pega la vida pero no va a justificarme, ey, puta Voy a fabricar mi propia miel desde mis propios panales Aunque discuta con ellos, ellos saben que está todo suave Con los míos siempre está todo suave, con los giles feca, motherfucker, si les cabe Y si renasco, espero que no sea con este sentimiento de asco Como el que me incendia en la noche cuando me comen la bocha todos esos fiascos Quiero seguir jugando y saltando en esos charcos Luchar con, trae el sistema con el que yo mismo me abarco Calle por tanto que siento que mi alma ahora se hizo asfalto Cante los tantos porque sé que mentirosos hay unos cuantos Ey, sigo buscando ese encanto Ey, sigo buscando mi encanto Tengo muchos mambos productivos, aunque a veces se vuelven un poco destructivos Son muchas cosas, por eso pido Perdona a los pibes si a veces ya no río O si a veces de más desconfío, es que sentí de ese frío Ahora estoy un poco más podrido Pero bueno, escribo lo que vivo Y eso me mantiene activo Si se cae el río, desvarío Es más vivo esta Argentina, puro mate Y la pasta en el vino, ¿Quién más vino, eh? Full rap o mafaka, idioma está en el micro Del barrio para el barrio, campamento de Ensenada, Buenos Aires, puta, escuchalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.